Pagos de servicios como el agua, predial, impuestos, pago de algún crédito o préstamos, renovación del seguro del auto, la anualidad o saldo pendiente de las tarjetas de crédito y colegiaturas son algunos de los gastos que preocupan a los mexicanos, una vez que concluye la época decembrina. La plataforma Coru.com informó que 61.8% de los mexicanos aseguró quedarse sin dinero después de las festividades de diciembre, mientras que el 38.2% declaró tener dinero disponible después de ellas y que los gastos que más le preocupan son el pago de servicios básicos. La empresa de estudios de mercado Brat Engagement y Coru.com realizaron un sondeo que reveló que 41.9% de las personas gastó de 3 a 5 mil pesos en diciembre, 29.5% desembolsó de 5 a 10 mil pesos, 24.9% gastó menos de 3 mil pesos y 3.7% gastó más de 10 mil pesos. Entre las principales razones por las que las personas creen sufrir la cuesta de enero están el aumento de impuestos e incremento en los precios, tener una mala administración de las finanzas personales, crisis y recesión atípicas. Un 75.6% de los mexicanos dice haber reservado parte de su aguinaldo para la cuesta de enero y 24.4% no lo hizo. Buscar un ingreso extra, usar algún fondo de emergencia o ahorro, empeñar algún bien, pedir dinero prestado a amigos o familiares, solicitar un préstamo al banco y financiarse con una tarjeta de crédito son los principales medios que usarán los mexicanos para enfrentar sus deudas en enero.